¿Qué hay chavales? Pues estamos otra vez aquí de huerta con la burra, con Sevilla de fondo, que paisaje ¿no? Bueno, pues ya hemos vuelto de las vacaciones, aunque ahora nos vamos otra vez, pero nos vamos a llevar la bicicleta y grabaré algo por allí, por donde vamos a estar, que vamos a estar por la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas con todo el tema del COVID y todo eso, pues en pocos sitios se puede ir muy lejos de casa y estas vacaciones y los vídeos que habéis visto anteriormente, que los subíos estas dos últimas semanas son de antes de irme de vacaciones, te podías ir más lejos y no estaba, no hay tantas normativas como ahora han vuelto pero otra vez, y ahora casualmente aquí en Sevilla ha salido lo del mosquito con la fiebre del Nilo y todo eso, que tampoco es que podamos salir por la zona de los Pinares, que es por donde salimos el Gurugu también, donde están todos los senderos guay y todo eso, y se puede hacer una ruta más larga me ha tocado el campanero aquí detrás el mosquito está allí muy cerca, está en la Puebla y en Coria y Río que son dos pueblos que están fumigando y todo eso, y está ahora mismo que no se puede ir para allá otra zona también que se puede ir es para los montes de cama, pero como no hay muchos árboles pues hace mucho calor, y lo único que se puede hacer poco a poco es por aquí, por al lado de mi casa, en la cornisa, como ya he grabado más de un vídeo que lo bueno que tiene es que hace pocos metros y muy alto se puede hacer un entrenamiento muy corto, de una hora perfectamente como el que vamos a hacer ahora mismo, y muy intenso no me enrollo más, y vámonos no me enrollo más no me enrollo más no me enrollo no me enrollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, la última vez que hice este circuito intenté bajar por aquí pero no lo conseguí y hoy menos lo voy a hacer porque todavía no tengo técnica de bajada suficiente como para hacerle otra vez. Por ahí arriba esta es una bajada que hace así y termina aquí pero es que de ahí viene otra bajada que viene en forma de Z y las curvas son muy reviradas y tiene mucho pendiente y todavía no estoy preparado para hacerlas así que hoy solo bajadas tranquilitas o como las que acabamos de hacer que no eran muy técnicas pero tenían mucha inclinación y muchas subidas y Esta es la bajada que acabamos de hacer antes y ya vamos buscando irnos para casa, día de noche apenas se ve, y otro día será. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!